¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña una vez más a este su programa Nutribella. Mi nombre es Unua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de la neurodermitis. ¿Quiere conocer más acerca de esta enfermedad? Bueno, acompáñenme. Comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de esta enfermedad de la neurodermitis. Una enfermedad que prácticamente afecta a la piel. La piel precisamente se inflama y genera mucha comezón, mucha irritación. Y la persona entonces cuando tiene esa sensación de comezón se rasca más y se puede llegar a lesionar la piel. Porque la piel inflamada precisamente se vuelve más seca, se hace más seca, se vuelve más sensible, hay más dolor también. Y al momento de rascarse la persona tiene todavía más comezón, una sensación de prurito, se le conoce. Cuando te rascas y tienes más deseos de seguirte rascando. Entonces la persona llega incluso a lesionarse, a tener un problema de alguna herida. Y que bueno, las bacterias que viven generalmente en la piel, en el ambiente, en el aire, en el agua y demás. Bueno, pueden llegar a ser oportunistas y aprovecharse de esa lesión que tienes para causar. Ya no nada más la inflamación, la sensibilidad de la piel, sino ya una infección por bacterias o por hongos. Pero todo empezó por la simple inflamación y sensación de comezón en la piel. Y la piel se enrojece y pueden aparecer ronchitas, pueden aparecer algún tipo de lesiones. Generalmente nos pasan las manos, en el cuello, en la cara, en los antebrazos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué se inflama la piel? Bueno, generalmente es por cosas que suelen ser inocuas. Pueden ser alimentos, por ejemplo, el simple polvo. Puede ser el frío, puede ser el sol, el pelo de los animales, la ropa que estamos vistiendo. Eso nos puede irritar y nos puede desencadenar una respuesta inmunológica. Es decir, son cosas que toleramos por lo general, pero que las personas que tienen un problema con el sistema inmunológico no lo toleran. Ese sistema inmunológico que entra en un descontrol provoca la inflamación porque reacciona de manera agresiva, de manera alarmante a estas cosas que generalmente no debe de reaccionar. Digámoslo, es un tipo de alergia, ¿verdad? El sistema inmune se altera, algo tan simple y tan sencillo como el polvo. Entonces, ¿qué pasa? Se inflama la piel y esa inflamación, bueno, pues trae consigo todas las consecuencias que platicamos. La resequedad de la piel, la lesión de las mismas. Y qué bueno, la persona ya sabe, por ejemplo, que en ciertas temporadas de frío su piel se va a inflamar y va a tener mucha comezón. O con cierta ropa o con ciertos animales o con ciertas cosas que realmente no nos deben de desencadenar una respuesta inmune. Esa persona sí lo va a tener. Y esto es porque el sistema inmunológico está descontrolado. La verdadera causa del problema de la inflamación de la piel es el sistema inmune. Que el sistema inmune entonces está reaccionando de manera exagerada. En este caso está muy acelerado el sistema inmunológico. Y si nosotros nos ponemos a pensar el por qué está muy exagerado ese sistema inmune, encontraremos diferentes causas. Por ejemplo, un antecedente de una infección viral o bacterial es muy frecuente. Es decir, que hayas sufrido de alguna infección en vías respiratorias, en sistema digestivo. Y después, unos meses después, dos, tres meses después, aparece ese tipo de inflamación de la piel como si fuera de la nada. Y que cuando vas a ver a un médico te dicen, es que ya eres alérgico a las cucarachas, al polvo, a los ácaros. A todo resultas alérgico. Realmente no es que seas alérgico. Es que el sistema inmune quedó descontrolado a razón de esa infección. O también una mala alimentación o sobre todo problemas de mucho estrés, mucha preocupación, emociones arraigadas en el cuerpo, también pueden hacer que tu sistema inmunológico se altere. Porque el sistema inmunológico se encarga de eliminar aquellas cosas que nos causan daño. Y si una de esas cosas que nos causa daño, por ejemplo, es una tristeza, es un coraje que no hemos platicado, es una emoción ahí entripada, el sistema inmunológico va a tratar de sacarla, va a estar al pendiente de esa emoción. Pero no es algo físico. No es un cuerpo que podamos agarrar y sacarlo de nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Pues está buscándolo y está al pendiente de dónde está esa tristeza, dónde está ese coraje. Hay que sacar ese tipo de célula. Pero es una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a reaccionar así de manera agresiva, alarmante, se vuelve hipersensible ese sistema inmunológico porque está buscando cómo eliminar todas esas emociones que tienes ahí estancadas. Y entonces empieza a eliminar lo que se le parezca o lo que crea que pudiera ser esa emoción lo que te está intoxicando. Llega el polvo y dice, ah, esto no es de mi cuerpo, esa debe ser la tristeza. Y empieza a reaccionar como si fuera esa la emoción porque trata de eliminar algo que no puedes palpar, que no puedes tocar. Entonces, se hace muy sensible, se hace muy activo a cualquier cosa. Y de ahí viene entonces ese tipo de enfermedad, neurodermitis, que es precisamente la inflamación de la piel porque el sistema inmune está muy alterado. Ya te digo, puede ser por un antecedente de infecciones, por emociones, por estrés, ¿verdad? Por el sistema inmunológico que está trabajando de manera descontrolada y hay que atender entonces el estrés, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y, por supuesto, la piel. Esos tres sistemas para que a la par, de manera integral, se atienda esta complicación, se atienda esta enfermedad. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues quédate conmigo, vamos a un corte y regresamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, pues entonces estamos hablando de la neurodermitis. También se le conoce como dermatitis atópica. Les digo, es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico descontrolado. Ya sea que está muy sensible a razón de alguna infección que sufriste en el pasado o está muy sensible a razón de emociones, de sistema nervioso. El caso es que ahorita ya está reaccionando con cualquier cosa y lo refleja con la inflamación de la piel. Reaccionando al polvo, al frío, al sol, a los ácaros, a los pelos de animales, a la ropa que usas. Sobre todo ropa de lana, por ejemplo, o ropa muy apretada o ropa sintética. Incluso a los cosméticos. También las mujeres que usan ciertos cosméticos, de repente ven que ese polvo, esa pintura, esa máscara, les comienzan a inflamar la piel. Y bueno, decían, antes no me sucedía. Es la misma marca, es el mismo polvo que llevo utilizando mucho tiempo. ¿Por qué ahora me causa esta reacción? Bueno, la respuesta es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué les parece si les doy una fórmula, les comparto una fórmula para todas aquellas personas que presentan este tipo de dermatitis? Que incluso, por ejemplo, es muy frecuente que las mujeres que utilizan detergentes, jabones, agua, que se dedican al aseo y demás, o a lavar la ropa o cuando lavan los trastes, se presente este tipo de dermatitis, ¿no? Por el tipo de detergente. Y que ya no pueden usar ni siquiera un poquito de jabón porque entonces ya viene esa dermatitis. O también los niños o las personas adolescentes que van al campo o van a un parque y tantita tierra ya les ocasiona la inflamación. O que si utilizas ya algún tipo de ropa de cama o etcétera, también ya tienes mucha inflamación de la piel. Es decir, son muy delicados de la piel. Es por el sistema inmune. Entonces, vamos a compartir la fórmula. La primera planta que tenemos que usar, sobre todo para quitar la inflamación de la piel, causar una analgesia, regenerar, cicatrizar en caso de la infección, de que ya se haya infectado, eliminar el hongo, la bacteria, etcétera. Vamos a utilizar mercadela. Esa es nuestra primera planta. La siguiente planta tiene que ser tajivo. Es una planta que vamos a utilizar para regular el sistema inmunológico, que es la raíz del problema. ¿De acuerdo? El tajivo. Vamos a utilizar otra planta que se llama lúpulo, que aquí lo vamos a utilizar para enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico y que se expresan en la piel. Una de ellas es esta dermatitis de la que estamos platicando. Entonces, queda perfecto lúpulo. Vamos a utilizar también pericón. Aquí ya dándole atención a esas emociones, a ese sistema nervioso central, a estados también melancólicos, de tristeza, de irritabilidad y demás con el pericón. Nuestra siguiente planta tiene que ser marrubio. Una planta excelente para la piel, sobre todo porque la fórmula la vamos a usar de manera interna y de manera externa. Es decir, la vamos a tomar y nos vamos a bañar con ella. Y por último, hierbamora. Una planta que se ha utilizado mucho para cualquier trastorno de la piel. Desde, por ejemplo, los niños que nacen con granitos, con chincuales recién nacidos, hasta personas ya que sufren de úlceras, quemaduras y demás. Es excelente la planta. Entonces, la fórmula quedó así. Mercadela, tajibo, lúpulo, pericón, marrubio y hierbamora. Esas plantas las vamos a mezclar. Ya que están revueltas, vamos a poner una cucharada de la mezcla en un litro de agua. Diez minutos de hervor a fuego lento. Se cuela y se toma ese litro como agua de uso todo el día. Preparamos otro litro más de la misma forma para hacernos baños de cuerpo completo. Si la afección de la dermatitis es en casi todo el cuerpo, bueno, pues baños de cuerpo completo. Si nada más es en las manos, que es muy común meter las manos o en el cuello, pecho, espalda, podemos hacer fomentos. Con ayuda de un trapo lo humedecemos en el té y lo colocamos. Esto tiene que ser por lo menos dos veces al día. Si es en las manos y nos permite hacerlo hasta cuatro o cinco veces al día, quedaría perfecto. ¿De acuerdo? Hay que hacernos los baños y hay que tomarnos el té. Y acompañamos con cápsulas. La primera cápsula es precisamente cetonas de frambuesa con vitamina B3. Una planta sobre todo es acetonas de frambuesa. La frambuesa contiene este compuesto antioxidante muy bueno, regenerador de la piel. Y bueno, viene con esta vitamina que es la vitamina B3, excelente la niacina, como antioxidante, sistema nervioso, sistema inmunológico. También la vamos a acompañar con aceite de cerezo silvestre, sería la segunda cápsula. Y nuestra tercera cápsula, ámbar. La cápsula de ámbar nos estamos refiriendo a una planta. ¿De acuerdo? Así se llama la planta, se llama ámbar. Son tres cápsulas. Hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento es por ocho semanas. Y esta fórmula es para las personas con neurodermitis o también llamada dermatitis atópica. Cualquier tipo de reacción, inflamación o lesión en la piel causada por sistema inmunológico o por el simple estrés, el simple sistema nervioso central. Ese tipo de alergia en la piel, ese tipo de descontrol, ya saben cómo la vamos a atender con esta fórmula que les acabo de compartir. Amigos, les invito a que visite nuestra página de internet, radio la voz del ángel de tusalud.mx, para que usted pueda visualizar todos nuestros demás temas o escuchar los audios que tienen una duración un poquito más larga. Los audios duran aproximadamente una hora. Para que conozca estos temas de manera, pues, ahora sí que más profunda. Bueno, hablamos de ellos en un tiempo más largo. Y bien, también pueden visitarme, seguirme en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Ahí estamos poniendo los programas también. Estamos dando algunas otras fórmulas, imágenes y demás en nuestra página. Así que le invito a que nos siga. Amigos, por mi parte, es todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!